Chicos, si ustedes quieren ser saludos y buenas noches para los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Es un nuevo video, les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video, chicos, de una nueva versión de Minecraft Pocket Edition 1.2 Build 9 Básicamente, chicos, muchísimas personas me están diciendo actualmente de que si ya salió una nueva versión de Minecraft Pocket Edition Que la Build 9, ¿dónde está? ¿Por qué no la he subido? ¿Por qué no les he traído el link de descarga, el APK? ¿Por qué no les he traído todo este tipo de cosas, chicos? Y déjenme decirles, chicos, que es por el único simple motivo de que no ha salido la nueva versión de Minecraft Pocket Edition 1.2 Build 9 Muchísimas personas me están diciendo Willy, es que yo vi un video de un YouTuber de que me dijo de que ya salió una nueva versión De que el link de descarga le iba a poner simplemente cuando saliera Pero pues ya nunca puso el link, ¿por qué no nos pasas tú el link? Chicos, déjenme decirles de que esto es supremamente fake, chicos Esto es supremamente falso ya que no ha salido ninguna versión Actualmente, simplemente la última versión fue la Build 8 que salió eso de la semana pasada, chicos Ustedes saben de que los desarrolladores últimamente están tratando de sacar una versión Cada uno o... Sí, cada una... Una versión cada semana Pero a veces hay que se les va un poquito como dijera Vegetta, la olla Que pues básicamente sacan entre dos... Entre una y dos versiones en una semana, chicos Déjenme decirles de que esto sí es probable Pero la semana pasada solo sacaron una versión La cual fue la Build 8 Y la cual la Build 9 aún se espera Ojo, sí va a haber Build 9 Chicos, los desarrolladores estaban comentando por una cuenta de Twitter Diciendo de que aún existen varios bugs De que existen aún varios problemitas Ya sea en la jugabilidad, en ítems, en sonidos Básicamente los desarrolladores están comentando de que Actualmente tienen unos cuantos bugs Varias versiones Y de que están tratando de solucionar todos estos problemas Ya que nadie quiere jugar un juego que está repleto de bugs Nadie quiere... ¿Cómo decirlo? Nadie quiere entretenerse en algo que está repleto de bugs En algo que está repleto Que no está bien configurado En algo que no está bien estructurado, chicos Yo sé de que muchos de ustedes me dicen Willy, pero es que no sé Yo quiero jugar Minecraft en la última versión No importa que tenga tantos bugs Es que Willy, no sé, no sé Willy, yo quiero jugar simplemente No, chicos, déjenme decirles de que los desarrolladores No, simplemente se preocupan por la jugabilidad Se preocupan por la estabilidad del juego Ya que muchísimas personas actualmente Me están diciendo de que encontraron ciertos bugs Que hay ciertos bugs acá Que hay un bug allá Que hay algo así Chicos, déjenme decirles Sí, actualmente Minecraft está súper, pero súper bugueado Hay muchos, pero muchos bugs, chicos Y ese no es el único problema El problema es de que básicamente Los desarrolladores quieren perfeccionar muchísimo, pero muchísimo el juego Y quieren que el juego esté bien configurado Bien estable Para que todos nosotros podamos jugar el Minecraft al 100% Ya que actualmente nosotros podríamos ver De que en Minecraft de PC Es un poco raro encontrar tantos bugs Es un poco raro encontrar ciertos bugs Entonces, pues, no sé Realmente los desarrolladores están como bastante detallistas Y básicamente quieren mejorar mucho el juego Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuántas builds crees que va a tener la 1.2? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!